No, no, no. Abramos la puerta. Ni hau. Ni hau. Yasmin, hola. Bienvenida. Bienvenida, Yasmin. Bienvenida. Yasmin, Yasmin. ¿Vienes desde China? Sí. ¿Ves visitando China? Bienvenida, bienvenida. Llegas justo a tiempo. ¿Qué te gusta, mamá? ¿Qué te gusta? Estamos montando el altar. Estamos celebrando el Día del Mundo y estamos poniendo este hermoso altar. Es una fiesta llena de color donde bailamos, reímos, y también comemos mucho, con mucha música. Esta es una celebración muy colorosa con mucha color, música, risa, danza y comida. Esto es el altar. Y contiene todas las cosas y las actividades que le gustaba comer, beber y disfrutar a las personas que ya no están en la tierra, a personas que yo quería mucho. So, this altar is put together with the things that are most dearly loved by our relatives, families, and friends. It has lots of symbols and things that represent hobbies and the things that our relatives were passionate about and the things that they love. Mmm, se me huella. Ah, el olor. Mmm, el olor. Esto es incienso. So, the smell that you're smelling is the incense. La flor. Esta flor es una flor especial que utilizamos para celebrar y se llama Sempasuchitu. So, this is a special flower that is used for the celebration, a marigold. También tenemos pan, bread, sal, salt, frutas y vegetales, fruits and vegetables, comida, comida. Lots of food. Agua. Water. Velas. Velas. Candles. Papel picado. Tissue paper. Calaveras de azúcar. These are sugar sculls. Y lo más, más importante es la foto de nuestros seres queridos. So, we'll have also photos of our family. Hay otros elementos como la Katrina. La Katrina. Elisa, estaba yo pensando, ¿tienes a alguien a quien podemos dedicar esta ofrenda? Yes, I think since we are at Harbor Light Montessori and we are in a Montessori school, that we should dedicate this altar to Dr. Maria Montessori. Claro. Super. Muy buena idea. ¿Qué le gustaba? So, she likes children the most and spent her whole life learning and observing and caring for children and creating this wonderful Montessori method for them. Tengo una fotografía, Elisa. Mira, una fotografía de Maria Montessori y la podemos poner aquí. ¡Qué bien! Quedó hermoso. Así que ahora tenemos que irnos a dormir porque se está haciendo tarde. Mañana vamos al cementerio a limpiar las tumbas. So, it is getting late. We have to go to sleep and get up early because we will be going to the cemetery tomorrow. So, we will be leaving. You will be staying. Adiós. 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 Adiós.